En una operación llevada a cabo por la Policía Nacional, específicamente por hombres de los comandos Cungla, hombres valerosos que trabajan a diario por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y por erradicar ese yugo de bandas criminales que operan en esa región y en esta región del país, precisamente logramos la captura de un importante cabecilla del clan narcotraficante Úsuga, que responde al nombre de Sergio Antonio Carrascal Gómez, más conocido en el argot criminal como alias Metra. Este criminal, con un prontuario de más de 10 años, en estas organizaciones delincuenciales, era el cabecilla principal de la banda criminal en el nordeste antioqueño, en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. Este criminal, alias Metra, a la hora de la captura en una operación de infiltración y allanamiento, es sorprendido, aparentemente cuidado por uno de sus secuaces bandidos, y por eso hoy estamos mostrando dos capturados, el cabecilla principal y otro criminal que le prestaba seguridad. Alias Metra está sindicado de más de 20 homicidios en el último mes. Este sujeto estaba dedicado a la extorsión, a los ganaderos de la zona donde delinquía, y a los mineros del Bajo Cauca, del sur del Córdoba y del nordeste antioqueño. Ustedes saben que en este sector del país hay minas, y él estaba dedicado a eso, estaba recogiendo aproximadamente, aproximadamente 800 millones de pesos mensuales, producto de la extorsión. Por eso afirmamos que con este golpe, afectamos de manera contundente las estructuras de la organización criminal, narcotraficante, más conocida como el Clan Úsuga. Asimismo, este sujeto, con todos sus secuaces, venía extorsionando a los contratistas municipales en esta, digamos, jurisdicción del departamento, exigiendo el 10% del total de los contratos que ellos tenían con los municipios en las obras que estaban, que se realizaban, que se realizan en este sector. Y además de eso, este criminal fue el determinador, hace aproximadamente 15 días, del asesinato del patrullero Salgado Gil Gustavo Adolfo, un hombre valeroso, integrante de los SENCAR de Unimil, dedicado precisamente a atacar esos SENCAR, la minería criminal, y después de una operación de intervención a una mina ilegal, a la salida fueron emboscados por bandidos liderados por este criminal Ariad Metra, y de esa emboscada, desafortunadamente, perdió la vida el patrullero Salgado. De tal manera que así la policía está contribuyendo a la seguridad y a la tranquilidad, no sólo del sector de Antioquia, sino también del sur de Córdoba. Y consideramos que este golpe va a aliviar por mucho tiempo a los ganaderos, a los comerciantes, y a los mineros del Nordeste Antioqueño, del Bajo Cauca Antioqueño, y del sur de Córdoba, de las garras, de los criminales dedicados a la extorsión. Muchas gracias.